¡Yay! ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo estáis? He de deciros, he de decir que Thibaut Courtois, jirafa, es un... ¿Cómo puedes empezar un vídeo así? Insultando al portero del Real Madrid. Te iba a decir que Thibaut Courtois es un... un cerdo. Os dejo ya con el vídeo. Ya sabéis cómo va esta movida. No, no voy a pediros likes porque sé que os portáis bien. ¡Anda, háganle, por favor! ¡Ah, coquito gaucho! ¡Comedme la f***! ¡Soy impostor! ¡Soy impostor! ¡Ponen it! ¡Venga, gente! ¡Venga, lo he dicho! Yo lo he dicho. Emmm... Hostia, Indonesia me da mucho miedo, tío. Indonesia no, Indonesia no, por favor. Tengo que reportar el cuerpo. Tengo que reportar el cuerpo. Buyer, es que se ha creado el negocio en las mismas partidas. Yo simplemente soy el recordatorio de un Samsung Galaxy Note 10. ¡No, hombre, no! Y simplemente recuerdo las palabras de Coco hace dos partidas diciendo Yo, si veis a Buller muerto en la primera, soy yo. ¡Hijo, tío! ¡Deporta a él! ¡Deporta a él! ¿Tú te crees que realmente soy tan estúpido, tío, de una vez que me toque... Yo creo Papi Gaby, eh. Pero espera, Jirafa, un momento, un momento. O sea, ¿realmente crees que soy tan tonto? De con lo difícil que es que te toque impostor, que me delate así tan rápido a la primera, de verdad. Sí, sí, sí. Ni siquiera te lavaste las manos, boludo. Es increíble. Escucha, es que tiene sangre en las manos. Este es lo peor de todo, Esteban. Coco, ¿tenés algo por ahí? Bueno, no sé. Es lo que he dicho, tío. O sea... No lo he matado, no lo he matado. Yo lo único que tengo que decir es que sois unos cabrones. Porque el que haya matado a Buller se acaba de salvar una ronda por mis palabras. Esa es una realidad. No lo han matado. Le has quitado la vida a un amigo. Yo he matado, ¿a poco? Yo he satisfeado, la verdad. Es que, tío… Antes, cuando ha habido un aquil en los primeros segundos, Tivo me ha acusao y ahora ya no. Tivo va a acusar. Adiós. Cuidao. Claro, claro. Pues no, porque yo estaba FK. ¡Uf! 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 ¡Qué suerte! ¡Qué puta suerte tenía, chaval! ¡Hala, hermano! ¡Qué locura, tío! ¡Cómo me he salvado! ¡Cómo me he limpiado las manos! Me acabo de salvar el puto culo, tío. Tengo que hacer ver que hago cosas. Ahora me tengo que ganar la confianza de alguien. Hay que encontrarme alguien, ¿no? Yo te juro que no he sido. Me van a acusar a mí. Lo hemos visto a la vez en… Espera, espera, espera. A mí eso me huele muy a sospecha. Lo hemos visto a la vez. ¿Dónde estabas tú? Estaba en el ala médica. Lo juro. He pasado por cámaras. Ha salido por la trampilla. Es que ha tenido que ser alguien por la trampilla. ¡Os juro por mi puta vida que no! ¡Os juro por mi vida que no! ¡Indonesia, ¿qué haces? ¡No! ¿Qué hacéis? ¡Os juro por mi vida! ¡Os juro! ¡Eh! ¡Que no! Espera. ¡Eh! Estaba en… ¡No! ¡Eh, tío! ¿Qué hacéis, tío? ¡Eh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Eh! Te juro. Vale. Estoy fuera ya. Pero os juro, por mi puta vida, no le he matado, tío. Estaba en cámaras, tío. Porque digo, voy a ver por ahí. Tiros a la mierda porque os estáis riendo, hermano. Y me habéis botado así por la puta cara, tío. Ah, es que el favor. Te has dilatao solo. Es que te juro, no tenéis ni la más remota idea, tío. No tenéis ni la más remota idea, tío. ¡Hasta la próxima! No tenéis ni idea de lo que acabáis de hacer. Sí, vale. Soy yo. Dame también sin premas. ¡Qué puta rabia, tío! ¡Soy el puto asesino! Pero es que me han matado sin nada. Sin ver nada ni nada. Porque sí, por la cara. No, así no. Así no se juega, tío. Así no se juega, hermano. Escuchadme. Eh, quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Os juro que la segunda vez yo no he matado a nadie. No he matado a nadie y me habéis explotado, tío. ¡Chao, concha de tu madre! Has de saber, por favor, que me toque aquí por delante. Eh, mierda, espera, si eres güey. Hermano, soy impostor, soy impostor, soy impostor, soy impostor, soy impostor. ¿Quién era mierda? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Se me ha pasado. No sé quién era el otro, se me ha pasado completamente. Me va a matar a Indonesia, tío. Quería… No, tío, te han pillado, te han pillado, te han pillado, te han pillado. Ya te vas rápido a la cama, un abrazo para ella. Vale, me he ido para la izquierda. A la médica nada más empezar, me ha visto papi y Gaby, se han apagado las luces, iba a arreglarlas y estaba literalmente en ese sitio, muerta a Indonesia. No he visto quién era, he reportado. En administración, ¿no? No, no, en electricidad. En la puerta. En electricidad, ¿dónde se arregla? Me ha salido el botón de reportar, no sabía ni quién era. Yo no vi nada, cuando llegué, justo reportaste. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Yo hice la tarjeta de crédito de administración, la hice con Indonesia. Eso se fue antes y no tengo nada que decir, o sea, no sé qué decir. Yo no voto aquí, no he visto nada. ¿Quién ha tratado, papi? He votado aquí, he votado aquí. Yo también esquivo, eh. Aquí, bueno… Si nadie ha visto nada… Si nadie ha visto nada, esquivo. Ahí, venga. ¿Vas esquipáis todos? Otra vez de matar a Airyport. Ya te conozco, Manucho. Venga, luego atacarme. Ojo con Manucho, que otra vez le ha tocado. Estoy casi… Al 40 % estoy seguro. Ah, vale. Vale, ¿a quién me cargo? A quién me cargo, chicos. Vale, vale. A quién me cargo. Me ha vuelto a tocar otra vez con Manucho. Sebas, si entras aquí te voy a matar, Sebas. Lo siento, pero te voy a matar. Voy a cerrar esto. Cerramos electricidad. No, no se ha cerrado. ¿Por qué no se ha cerrado la puerta de electricidad? ¡Si estoy dando a kill! Pobre Sebas, me da pena, tío. No quería hacerlo, tío. Vale, nadie me ha visto. Nadie me ha visto. ¡Que murió el boludo, pelotudo! Vale, me lo he encontrado yo, pero… No, no, no. Escuchadme. La OP me ha visto hacer, literalmente, un segundo. No, a ver, es más. Subiendo, literalmente. Cuando entras en reactor, un poquito más arriba. Ahí estaba el cadáver. Voy a romper una lanza a favor de Manucho. Nos quedamos encerrados los dos en el cuadro eléctrico, solos. Y me podía haber metido puñaladita, lo que fuera, y no me hizo nada. Este no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, yo también puedo estar al lado del… Sí, 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 sí. Yo solo digo eso. Solo digo lo que vi. Voy a estar muy vuelta con mi compa y Coco. Eti, Coco. Eti, Eti, Eti. Lo único que no me ha dicho son Manucho y Coco, así que… Exacto. No, no, yo ya lo dije, salí del cuarto de la luz que nos quedamos encerrados allí. Vale, muy bien, muy bien. Ay, Lopi, de verdad. Bueno, Manucho, la última oportunidad que te doy, ¿eh? Tres. Imposible. Pero… Yo… Es que… ¿Dónde estaba el cadáver? Y Lopi le lanza el námetro para Manucho, pues… Escucha, os voy a decir, el cadáver estaba, en cuanto tiras para electricidad para la izquierda, que está el reatón de las líneas, pues un poquito más arriba, casi llegando a cámaras. Yo fui para la derecha, además. Pero… 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 No, vale. ¿A quién escucha? ¿Ha sido Bunny que ha dicho que va a votar a Coco porque nadie le ha visto? Yo ven… Es que, tío, hay que votar con fundamentos, tío. Esto no vale decir, no he visto a tal. Nosotros estamos a la derecha. Es lo que con Manucho solo faltas tú. ¿Pero qué pasa? ¿Que todas las pruebas se hacen todos juntos cogeditos de la mano o cómo va? Que no, pero… Hay un muerto, somos cuatro. Madre mía, la Virgirafa votando, ¿eh? Voy a cargarme ayer, tío, porque esto qué es, tío. Yo paso de estar aquí, que me estén aquí acusando todo el rato de… Me estén acusando todo el rato de todo, tío. No, paso, tío, paso. Al primero, que me encuentren los rebanos. Me da… Voy a por Tibau, tío. Que todo el mundo le hace caso, tío. Todo el mundo le hace caso, no sé por qué, tío. Voy a cargar el primero. Quiero… Vale, y ahora es que… No veo a nadie y me van a acusar otra vez porque nadie me ha visto. Tío, por favor. Por favor. Toma, no sé quién era. Te juro que no sé ni quién era, ¿eh? No le he leído ni el nombre. No le he leído ni el nombre, chaval. Y a este también. A Bonituber también la mató. Venga. Uno y… 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 Doble kill. Doble kill. Jirafa va a matar. Mierda, mierda. Se va de asa. Chicos, Coco es uno cien por cien. Ha matado a Bonituber delante mío. Vale. Y quería reportar porque yo entré justo ahí. Y también… Y también ha muerto Ercris porque lo vi en las cámaras. Y eso ha sido el trabajo de Manucho. Vale, Gaby. Claro. Se lo está inventando, Gaby. Escucha… Es que… A ver, hay que votar a alguien. Shhh. Escúchame. Yo tengo una pregunta. Cada vez que Jirafa ha tenido una duda sobre alguien… Coco, hazme caso, Coco. Hazme caso, Gaby. Espera, espera, espera. Es que me parece de locos, tío. Uno es Coco. Gaby, Gaby. Gaby, Gaby. Venga. Has mutado, Gaby. Pero déjame hablar. Coco todo es uno porque vi a matar. No tienes nada que hablar, tío. Te acabas de delatar. Tío. Y Coco está todo el rato con Gaby. Vale. Coco estaba en administración para los dos y ha matado ahí a Bonnie. Porque yo entré en la sala y él se estaba yendo. Estaba el cuerpo ahí y quería reportar. Yo reporté antes que él. Una pregunta, una pregunta. ¿Cómo vas a reportar antes que yo si yo estoy encima del cuerpo? Explícamelo. Gaby, ha estado todo el rato conmigo. Cuando ha habido una doble kill, es literalmente imposible que haya sido yo. Es imposible que haya sido yo. Es imposible que haya sido yo. Me doyasco. Coco no pudo haber matado dos. Coco estaba en el cuerpo y en administración. 100 % seguro. Es que Manu te ha estado conmigo. Me ha perseguido todo el rato. Vale, pues… ¿Y Jirafa quién está culpando? Es que… Os está metiendo en la 13-14, tío. ¿Y tú qué estabas haciendo? Dice Rehazor y todo por abajo a escudos y estaba subiendo hacia O2, que estaba en la delta. A Coco. Vota a Coco. Que no, que no. No, escuchadme, escuchadme. ¿A quién vas a votar? A ver. ¿A quién votamos, tío? Porque esto se acaba el tiempo. ¡Jota! ¡Pero sois buenísimo! A ver qué pasa ahora. Mámame la polla, tío. Mámame la polla. A ver qué pasa ahora. ¡Toma ya, Jirafa! ¡Toma ya, Courtois! ¡Toma ya, toma ya! ¡Has ido a reportar y te han echado al carrer! ¡Ah, sí! ¡Mierda, tío! ¡Ha sido reportar y te han reportado al carrer! ¡Ja, ja! Manucho, Manucho, ¿cómo me has salvado el culo, Manucho? ¡Pues ya estaría! Este ha sido el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado. Suscríbete al canal si todavía no lo estás.